El resultado de la suma de la necesidad más una larga experimentación y la conjunción de muchos cerebros ha dado como resultado el producto que hoy presentamos a nivel mundial, el E-Table Mat. El E-Table Mat es un elevador y refrigerador de nuestro portable, para que la corriente de aire de nuestro portable, el E-Table Mat, configuración armónica de madera, y tabla extraíble para la inclinación de nuestro portable, Table-E-Table. También tiene multitud de otras muchas, muchas aplicaciones fundamentales para el desarrollo de nuestra cultura moderna. Y además puede ser la causa de unos guisos muy saludables y recomendables. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!